La luz de Cristo La luz que ilumina, que hace retroceder a las tinieblas La luz de Cristo es el conocimiento de Dios Las tinieblas se ven a sufrir a la ignorancia que hay en el mundo El mundo está cubierto de tinieblas, de ignorancia La luz de Cristo ilumina a todo creyente Somos creyentes y como creyentes nos reunimos siempre para honra y gloria a Dios Damos la bienvenida a su programa El Poder de la Fe Que se transmite a través de UCI TV Llegando a sus hogares, impartiendo la poderosa palabra de Dios Que trae luz a tu hogar, que trae conocimiento, entendimiento Por eso la oración de Pablo decía Señor, dame espíritu de revelación, entendimiento, sabiduría Hacer justo por la fe vivirá Y la fe tiene que ver con el conocimiento No existe fe ciega A veces yo escucho de la gente decir Yo tengo una fe ciega en Dios Bueno, la fe ciega no lo puede ayudar Porque la fe sí es una fe ignorante A los cristianos, los que amamos la palabra de Dios Tenemos la luz de Cristo, tenemos el conocimiento La palabra rema, es una revelación de la palabra Que eso te lo da el Espíritu Santo Este día vamos a abrir nuestros ojos A la luz de la palabra del Señor Y vamos a entender lo que Dios quiere llegar a tu vida y a tu hogar Cada vez que la palabra viene a ti, te transforma, te cambia, te renueva Te haga un fresco aliento del Espíritu Santo Y cada vez te intriga más con Cristo Por eso cuando se dice transformados Por medio de la relación de vuestro entendimiento Que somos transformados de gloria en gloria Hasta alcanzar la imagen de Jesús En Génesis capítulo 1 Dios empieza a hablar de la creación En el principio creó Dios Los cielos y la tierra Y está hablando en Génesis de cómo empezó toda la creación Entonces para crear algo Dios Dios pone un propósito en todo lo que cree Y los propósitos de Dios nunca son Nunca es un azar, sino van a una dirección Primero que nada en la creación Dios pone la ley Porque con la ley viene el orden Entonces primero es la ley, luego es el orden Y luego vienen los límites que uno tiene La palabra nos delimita todo Para poder vivir bien en esta tierra Para poder reinar y gobernar como Dios quiere Cuando Dios dijo Ahora hagamos al hombre a nuestra imagen Y a nuestra semejanza Y señoree Lo que Dios estaba impartiendo en el hombre Su destino Cómo, cuál es la ley en la cual va a vivir el hombre Cuál es lo que Dios ha preparado para el hombre Dice Hagamos al hombre a nuestra imagen La ley es que el hombre tenía que ser la imagen de Dios Dondequiera que el hombre iba Los seres miraban al hombre y miraban a Dios Porque el hombre era la imagen de Dios Segundo era semejante a Dios Entonces el orden que Dios puso es que el hombre tuviera Semejanza a Dios Igual que Dios, semejante a Dios Entonces, y lo otro es el límite del hombre No salirse de la palabra del Señor Cuando Satanás vino a tentar al hombre Él quería algo que el hombre tenía Una de las cosas que decía Satanás era Seré semejante al Altísimo El diablo quería ser semejante al hombre Quería ser El hombre Era semejante a Dios Y lo que el diablo El diablo sería que no podía ser Dios Por lo tanto, el diablo solo quería ser semejante Seré semejante al Altísimo El diablo quería la posición del hombre Por eso cuando el diablo viene Él no se mete con Adán Él se mete con Eva La confunde a Eva La engaña a Eva Pero en el caso del hombre no Porque sabía que el hombre estaba en autoridad El hombre, Adán, primer Adán Estaba en obediencia a Dios Era imagen de Dios Era semejante a Dios Entonces cuando viene el diablo Cae por tierra Se encuentra con Adán Se encuentra con la imagen de Dios Y se encuentra con un ser semejante a Dios Y que tiene gobierno y señorío Entonces el diablo dijo Yo no me meto con esto Él no se quiso meter ¿Cómo hago? Dio una estrategia Y se metió con Eva A Eva le engañó Mas no a Adán Adán se distrajo Dejó de ver el propósito de su creación Y Adán fue llevado Y desobedeció a Dios Y su desobediencia le costó muy caro La desobediencia del hombre Le costó la posición que él tenía Mientras Adán obedecía Él tenía una posición de gobierno Dios puso que él Lo impartió a través de la palabra Cuando Dios le habló Ten mi imagen Ya la imagen de Dios estaba Ya en el hombre Pero el hombre Al pecar Empieza a rechazar la voluntad de Dios Rechaza la palabra de Dios Y pierde esa posición Ya no puede actuar como Dios Porque ha perdido el conocimiento De quien es él Ya no es la imagen Pero el hombre espiritualmente Fue creado para ser imagen de Dios Cuando dice Dios es el padre de los espíritus Quiere decir que el Espíritu Santo Es el padre de todos nosotros espiritualmente Y espiritualmente tenemos la imagen de Dios Después cuando el hombre Desobedece a Dios Entra a ignorancia Desconoce la palabra El hombre se pierde Al no tener conocimiento se pierde Dice las tinieblas Entraron en este mundo Por eso dice la luz vino a este mundo Cristo es la luz Cristo es el Dios que se hizo hombre Y como hombre Él era el Dios de este mundo Porque vino a ser el Dios de este mundo Porque Adán fue creado para ser el Dios de este mundo Mas el diablo al engañarlo Le quitó su posición Y luego se convirtió en el Dios de este mundo El príncipe de este mundo Y Jesús dice El príncipe de este mundo Viene pero no tiene nada conmigo Pero lo maravilloso es el nombre de Jesucristo Que él vino y deshizo las obras del diablo Y cuando él en su obediencia En su obediencia hasta la muerte en cruz Deshace las obras del diablo Quiere hacer que el hombre desobedezca a Dios Ahora Jesús vino a restaurar al hombre con Dios Ahora Jesús como hombre Obedeció en todo a Dios Y su obediencia lo elevó Al lugar más alto que podía tener Ser el Rey de todo Jesucristo es el Señor de señores Es el Dios de Dioses Es el Rey de Reyes Es el Dios hecho hombre El Dios que se manifiesta Como aquí en la tierra Como el postrer Adán Pero el nombre que le ha dado a Jesús Para que en el nombre de Jesús Se doble toda rodilla en los cielos En la tierra y debajo de la tierra Ese nombre que Jesús recibe También es impartido por la palabra de Dios Para que en su nombre recibas autoridad Poder y señorío Por eso Jesús le dice A usted no me ha despedido nada de mi nombre Ahora pidas mi nombre que yo lo haré El poder que uno recibe La autoridad que uno recibe Tiene que ver con tu posición Tiene que ver con quién tú eres Qué se ha dicho de ti Cuando vemos la creación del diablo Dice en Ezequiel 28.15 Nos dice Perfecto eras en todos sus caminos El diablo fue creado para ser perfecto Desde el día que fuiste creado Hasta que se halló en ti maldad El momento en que sea maldad en el Satanás Antes era Luzbel Ahora se convierte en Satanás el enemigo Dios el que se opone a Dios Entonces el momento en que sea maldad La oposición a la bondad Entonces a causa de la multitud De sus contrataciones Fuiste lleno de iniquidad Y pecaste Por lo que yo te eché del monte de Dios Y te arrojé Entre las piedras Oh querubín protector Se enalteció tu corazón A causa de tu hermosura Y corrompiste tu sabiduría A causa de tu esplendor Yo te arrojaré por tierra Delante de los reyes Te pondré para Que miren en ti Con la multitud de tus maldades Con la iniquidad de tus contrataciones Profanaste tu santuario Yo puse fuego en medio de ti El cual te consumió Y te puse en ceniza sobre la tierra A los ojos de todos los que te miran Cuando Dios habla su palabra Está creado Cuando Dios dice Cuando el creador Cuando el inventor Tiene un invento Le da ciertas características Para que cumpla una función Dios hizo eso con el hombre Le dio características Nosotros lo llamamos Una atmósfera de poder Cuando dice Hagamos el nombre de nuestra imagen El nombre era la imagen de Dios A Satanás Le dio Puede ser un querubín protector Dios le dio ciertas características también Entonces cuando hablamos de Satanás Hablamos antes de Lucifer Era Luzbel Que le cambia el nombre por Satanás Pero Luzbel Era alguien que transmitía la luz El conocimiento Esa era su función Que protegía en torno a Dios Con las alabanzas Él fue creado Con tamboriles Con arpas Que tenía dentro de él Y que él Tenía una función De proteger con la adoración a Dios Pero cuando él se revela contra Dios Es echado por tierra Él viene a la tierra Y en la tierra Se encuentra con la imagen de Dios Se encuentra con la semejanza de Dios Y ahora empieza Un ambiente En el cual Él quiere Quiere deshacer Lo que el hombre hacía Y el hombre al desobedecer Pierde su posición De ser el gobierno de la tierra Era Dios gobernando A través del hombre Entonces El hombre En su desobediencia Primero que nada Ignora quién es Pierde su conocimiento De quién es él Y para qué fue creado Porque cuando viene Jesús Este mundo viene como la luz De entendimiento Como el maestro Jesús empezó a enseñar Qué es el hombre Cuando dice en la Biblia Dice Qué es el hombre Para que te acuerdes de él Qué es el hombre Dice usted un poco menor Que Dios Que el ojín Entonces el hombre Fue creado con tanta posición Que cuando el hombre Se manifestaba Había poder Delegado por Dios Para él Por eso cuando viene Jesús A la tierra Él como hombre Recupera lo que Adán había perdido Su obediencia Es que él recupere La autoridad Vence a Satanás Recupera la autoridad Entonces Cuando dice En el nombre de Jesús Y en ese mismo instante Todos los días Se tiene que doblar En los cielos En la tierra Debajo de la tierra En todo lugar donde vayas Tú vas a un lugar Y tú vas En todo Por eso dice Que los discípulos Hacían todo En el nombre de Jesús Entonces todos los días En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Entonces vas a ver Cómo esa atmósfera Del nombre de Jesús Te crea una posición De autoridad Y de gobierno Y tú impactas Donde quiera que vayas Impactas con la presencia De Dios Por eso dice Cuando decimos Padre En el nombre de Jesús Te pido esto Es Jesús mismo Pidiéndole al Padre Cuando dice Yo ordeno a Satanás Salir de esta persona Que esté endemoniada En el nombre de Jesús Es el mismo Señor Jesús Respaldando su nombre Para que en su nombre Se hagan señales Maravillas Prodigios Sanidades Liberaciones El diablo Tiene que dolar sus rodillas Los demonios Tienen que dolar sus rodillas Porque Jesucristo Es Señor Porque en su nombre Él recibe un nombre Que es sobre todo nombre Y en el nombre de Jesús Inspirado por el poder Del Espíritu Santo Cuando tú crees Declaras la palabra de Dios Está declarando el orden De Dios Y como dice En el nombre de Jesús Es el mismo Señor Jesús Quien es el verbo hecho carne Que se manifiesta Con poder y autoridad Esa autoridad Nos ha sido dado A todos los creyentes A todos los que creen Nos dio poder y autoridad Esa autoridad Es la que el hombre No conoce en este momento Por eso la gente Anda en tinieblas Y cristianos Que no leen la Biblia Anda confundido Corriendo tras cualquier doctrina Pero el que conoce Su palabra El que vive de acuerdo Con lo que dice La palabra de Dios El Espíritu Santo Serían los primeros discípulos Dice que todo lo hacían En el nombre de Jesús Cocinaban en el nombre de Jesús Caminaban en el nombre de Jesús Echaban fuera demonios En el nombre de Jesús Sanaban enfermos En el nombre de Jesús La atmósfera La presencia del Señor La presencia en el poder Del Espíritu Santo Impactaba dondequiera que iban Dios dice Cuando dos son más Suena mi nombre Yo estoy ahí Él está Entre unos Nos reunimos como creyentes En el nombre de Jesús En los matrimonios Los esposos Con las esposas Cuando oran La gloria de Dios Está ahí Todo lo que están creyendo Lo reciben Por eso que Dios Pone algo en el matrimonio Entre el hombre y la mujer Muchas veces que les cuesta Orar juntos No pueden orar juntos Si tú oras por tu lado Yo por mi lado Pero el secreto Es que los dos Se unan Es un mismo pensar Y un mismo conocimiento Conociendo la palabra Pueden gobernar Todas circunstancias Cuando en mi casa En mi hogar Paso pruebas Inmediatamente Me pongo de acuerdo Con mi esposa Doblamos rodillas Nos tomamos de la mano Oramos Agradecemos a Dios Por su presencia Y mismo Tomamos autoridad De cualquier circunstancia Que venga En el nombre de Jesús Recordemos que los vientos Se calmen Que el mar se calme Que las tempestades Se calmen Las enfermedades Se calmen Sea cual sea el problema Deudas Circunstancias Que te rodean Entonces en vez de Dejar que ellos Nos gobiernen Empezamos a ejercer Autoridad y gobierno Y las cosas Los problemas Que vienen a ti Se van solucionando Los demonios huyen Los enfermos Se sanan Nada es imposible Para el que cree Pero ¿Qué creemos qué? Para el que cree En el nombre de Jesús Para el que cree En la palabra de Dios Cuando yo digo En el nombre de Jesús Yo tengo el poder Por el poder Del Espíritu Santo De declarar En el nombre de Jesús Digo lo que Jesús dice Digo lo que su palabra dice Él envía su palabra A través de mi boca Y esa palabra Va a sanar al enfermo Va a cambiar las cosas Va a gobernar Dice tengan fe en Dios Tengan la misma fe Que Dios tiene En Marcos 11.22 Que cualquiera Que diga esta montaña Muévete Y échate en el mar Y no dude en su corazón Si no crea Que has hecho Lo que dice Lo que diga Va a ser hecho Tenemos el nombre Tenemos la posición De Cristo Jesús Tenemos el poder Y la presencia Del Espíritu Santo Pueblo de Dios Tú estás equipado En medio de todas Circunstancias Que están pasando En estos son tiempos finales Cristo viene pronto Y la iglesia De estar preparada A tener identidad Y levantarse Levantarse con el poder Del Espíritu Santo Que va a haber pandemias Va a haber pandemias Que va a haber enfermedades Va a haber enfermedades Porque la palabra de Dios Lo dice Va a haber muchas enfermedades Va a haber guerras Va a haber rumores de guerras Lo estamos viendo Terremotos como nunca antes Lo estamos viendo Estos últimos cinco años Ha habido más terremotos Que en toda la historia De la humanidad O sea Vamos a ver Lo que Dios ha dicho Porque el momento Que Dios lo habló Está hecho No dice Que no va a haber Dice que el mundo Tendría esa aflicción Pero también te dice No temas Yo he vencido al mundo Cristo en nosotros La esperanza de gloria Entonces donde quiera Que tú vayas Cuando tú te mueves Cuando caminas Entras a un lugar La presencia De Dios va contigo Te manifiestas En el nombre de Jesús Y el reino de Dios Se manifiesta El gobierno de Dios Padre En el nombre de Jesús Ni siquiera Un anófila De gobierno Completo Jesús cuando vino Dijo El reino de los cielos Se ha acercado Y está aquí con vosotros Y está aquí Está con el enfermo Está con el endemoniado Está con el pobre Está con el que no tiene fuerza El reino de Dios Está Para todo aquel que cree Y Dios nos da potestad Para que en el nombre de Jesús Se doble toda rodilla Para que en el nombre de Jesús Echemos fuera a los demonios Para que tomemos autoridad Y gobierno Y las circunstancias Tienen que obedecer Porque Dios nos ha dado La autoridad en su nombre Ahora dice la Biblia Si uno está en Cristo Es una nueva criatura Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Las cosas viejas Era un hombre desolado Un hombre sin esperanza Un hombre sin conocimiento Sin entendimiento Pero ahora las cosas Son hechas nuevas Ya estamos en Cristo Todo el que es de la iglesia Todo el que ha abierto Su corazón a Jesús Ha sido trasladado Al reino de Jesucristo Ahora representamos El gobierno de Dios Representamos El cuerpo de Jesucristo Y la Biblia Todo lo que Dios habló De hijo Este es mi hijo En él yo estoy contento Tengo mi contentamiento Dios reconocía Al heredero de todo Al sucesor Al que gobernaba Aquí en la tierra Jesucristo hombre Y Jesucristo Al reconocer Que él es Señor Y Salvador Nos toma Todos los creyentes Nos metió dentro De su cuerpo Para que en su cuerpo Ejercemos la autoridad Y la función Para la cual él vino Él dijo El reino Dios se ha acercado Está aquí con nosotros No temáis manada pequeña A vuestro Padre Le ha placido Daros el reino Es un placer Para Dios Que tú gobiernes Que yo gobierne Vienen circunstancias Vienen pruebas Viene escasez de alimentos Van a venir Pero vas a gobernarlo Donde no hay agua De una roca Va a salir agua Donde no hay alimentos Se van a multiplicar Los alimentos Porque la provisión De Dios Ya está dada Cuando Él nos da Su palabra Su palabra es segura Cuando Dios Dada su palabra Y tú la obedeces El gobierno Dios se ha acercado Y está aquí con nosotros Muchos dicen ¿Qué comeré? ¿Qué beberé? ¿De dónde saco dinero? Hay gente que se ha quedado Sin trabajo Hay negocios Que han quebrado Hay circunstancias de vida Que la gente se está muriendo Con muchas enfermedades No solo por COVID Lo que este gobierno Nos ha puesto Que solo pensemos Que el COVID mata También mata el cáncer También mata el SIDA También mata el diabetes La arteriosclerosis Hay muchas 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 enfermedades Pero acá pareciera Que solo una mata El COVID El COVID no tiene Tanto alcance de muerte Pero sí tiene Mucho alcance de contagio Pero el hombre Tiene poder y autoridad Sobre el COVID Si te afecta Si has pasado Esa prueba de COVID Necesitas ejercer dominio El Señor te lo ha dado Pero muchas veces Nos llenamos de temor Y al llenarte de temor La Biblia dice Que el temor es pecado Y trae consigo castigo Donde el que teme No ha sido perfeccionado En el amor Pero ahora Cuando tú sabes Cuál es la perfección Del amor Es reconocer Que Dios es mi Padre Que en Cristo Jesús Soy hijo de Dios Que en Cristo Soy empoderado En su nombre Para que en su nombre Eche fuera demonios Sane enfermos Gobierne sobre cualquier tempestad Ya tenemos Nuestra posición Él dice No temáis más nada pequeña A vuestro Padre Nuestro Padre Dios identidad Pues el proyecto amor Es identidad Con un Padre que te ama Que tú sales de Él Tú eres el aliento Que salió de Él Que fue puesto en este cuerpo Ese aliento Tiene todas las cualidades de Dios Ese aliento Somos nosotros Que se llama Espíritu Yo soy un Espíritu Y mi ser espiritual Es semejante Al Padre de los Espíritus Al Espíritu Santo Que es Dios Y como Hijo de Dios Ahora dice la Biblia En Efesios Que estoy sentado A la leche del Padre Conjuntamente con Cristo Jesús En lugares celestiales Miren que tremendo Lo que se espera Ha preparado Para los que le aman Dios no piensa En ti Como un ser que Daces, creces, te reproduces Y mueres Dios no ha preparado La muerte para sus hijos Dios ha preparado Vida eterna Vida abundante Jesús y Dios Para que tengan vida Y vida en abundancia Muchas veces pensamos Que este cuerpo Va a vivir ¿Cuántos tiempos? 50, 60, 80, 100 años Pero este cuerpo Es un cuerpo Que es pasajero Porque después de esto Dios ha preparado Otro cuerpo Para que en ese cuerpo Va a ser eterno No va a haber falla Como el que tuvo Jesús Cuando resucitó Va a poder atravesar paredes Va a poder comer El Espíritu del Señor El Espíritu del Señor Está sobre mí Eso vas a poder decirlo Claramente Todos los días Dios está sobre mí Y si Dios comió ¿Quién contra mí? Se trata Del gobierno de Dios Aquí en la tierra Se trata Que en medio de dificultades En medio de pruebas En medio de circunstancias Que parece que El mundo se acaba Nace la luz de Cristo En el corazón De cada creyente Nace el poder Del Espíritu Santo Empieza a fluir Como ríos de agua viva Empieza a levantarse Hombres y mujeres Llenos del amor de Dios Ungidos con el poder Del Espíritu Santo Que vamos a salir Vamos a hablar Cerca del reino Vamos a preparar La pronta venida de Jesús Porque Jesús Viene en las nubes Viene por su pueblo Y estamos todos preparados Estamos listos Para irnos Vamos a empezar A predicar el Evangelio A todas criaturas Fue lo que Él dijo Predíqueme Evangelio A todas criaturas Estas señales Van a seguir En mi nombre Echarán fuera demonios Eso ya está dado Jesús ya te lo dio En mi nombre Sanarán enfermos Cuando pongan sus manos Pongan manos Verás los enfermos Van a sanar Dice que Dios Confirma su palabra Con señales que le siguen Vas a echar fuera demonios Y los demonios Saben Van a temblar Porque eres un hijo de Dios No eres cualquier persona Es un heredero Y coheredero Dice No temas Manada pequeña No temas No temas La palabra de Jesús Siempre dijo No temáis No temáis No temas Prepárate Para cumplir tu propósito A la iglesia Se ha conseguido Que se viste El hino fino Limpio Blanco Resplandeciente Para recibir al Rey Estamos en el tiempo De que estamos Preparándonos Para su pronta venida Tienes que preparar Tu altar En tu corazón Tienes que limpiar De todo lo que estaba mal Y tienes que preparar Tu altar Para que Dios Enciende el fuego En tu vida El fuego de Dios Se enciende Para todo aquel que cree Ese fuego Es el fuego Consumidor Es el fuego Que se manifiesta Con el poder Del Espíritu Santo En tu vida Salgamos pues Con plena confianza A predicar El Evangelio Del Señor Salgamos Con plena confianza A deshacer Toda obra del diablo Muchas aflicciones Puedes pasar A mí me afectó A mí me afectó El COVID Lo gracioso Era que Cuando me dio el COVID Hace unos meses Yo estaba yendo A muchos lugares A predicar A llevar la palabra A llevar ayuda Alimento A zonas muy Altamente contaminadas Y pasó el tiempo No me pasó nada Durante año y medio Pero un día Me afectó Un día me fui A una piscina A una playa Me dio un aire Me afectó la garganta Me dijeron que tenía COVID Y mi saturación bajó Ochenta y tantos Tenía saturación Pero Qué bueno es tener una familia Mi esposa oraba por mí Mi hijita Tiene una niña Que tiene nueve años Reprendía a Satanás Reprendía a esa niña Al COVID Y yo ahí En cama Que me faltaba un poco de oxígeno Sentía la falta de oxígeno Pero la presencia Se estaba ahí Estaba ahí Eso es lo importante Familia que ahora juntos El poder de Dios Está ahí Y me llamaban continuamente Gente que estaba enferma No sabían lo que pasaba Me llamaban por teléfono Para que yo oré por ellos Y cuando sonaba el teléfono Yo contestaba Y lo que decía es Se sano en el nombre de Jesús Por sus llagas Has sido curado No morirás Y no vivirás Para proclamar La grandeza del Señor Yo lo que decía Creía la palabra La imaginaba en la persona La declaraba Y la gente sanaba Un día una señora Me llama Me dice Mi mamá se muere Está con 63% de saturación Ya no sabía Que estaba pasando En mi prueba Entonces dije En el nombre de Jesús Está sana Al día siguiente Me llama pastor Ha sido 98% de saturación Es que En la posición que estás Estamos en autoridad El reino nos ha sido dado Ya lo tenemos En Cristo Jesús Tenemos el reino El poder y la autoridad Nada es imposible Para el que cree Un médico me llamó Pastor Me dice Me ha dado cáncer generalizado Dije En el nombre de Jesús Declaró sanidad Hecho fuera a la muerte Declaró Un cuerpo sano y nuevo En el nombre de Jesús Que todo tumor desaparezca Al día siguiente Me dice Pastor Me fui a hacer mi chequeo No encuentran cáncer Desapareció Y yo estaba pasando Mi prueba Estaba en cama Ahí sabía Lo que pasaba Declaraba la palabra Y la palabra Continuaba Haciendo lo que ella dice Porque somos Nosotros como Canales De la gloria de Dios Llevamos la palabra Del Señor Cuando Jesús Entró en Jerusalén Entró montado Un burrito Ese burrito Llevaba a Jesús Y la gente decía Josana Bendito el que viene En nombre del Señor Esas palabras No le decían al burrito Le decían a Jesús Nosotros somos Como esos burritos Que llevamos La palabra del Señor Él va con nosotros Él va La palabra Va en tu corazón Y esa palabra Tiene gran poder Para el que crees Si lo puedes creer Lo puedes tener Somos el gobierno De los cielos Aquí en la tierra Somos el reino De Dios Somos embajadores En nombre de Cristo La autoridad Nos ha sido dada Es tiempo de despertar Este 2022 Que estamos empezando Es un 2022 Que está lleno De poder Dios ha preparado Un gran poder Para depositar En cada creyente Para que salgan Con poder y gloria Manifestando El poder Del nombre De Jesucristo Y predicando De los cielos A toda criatura Vamos a hacerlo Vamos a estar Por posesión Conquistar este mundo Para Cristo Tú has sido llamado Para ser una persona Que opere En lo sobrenatural No conformice Este mundo Transformado Por lo menos De vuestro entendimiento Tienes que entender Entiende Para que has sido llamado Déjate Que el Espíritu Te llene Su poder Conságrate a él Es tiempo de reflexionar Tiempo de pasar Tiempo a solas Con Dios De entrar en ayuno En oración De despojarte Del viejo hombre Porque está Viciado Con los afanes De este mundo Y empezar El nuevo hombre Según Cristo Estamos en Cristo Estamos en Cristo Y en Cristo Con él En él En él nos movemos En él somos En él vivimos Y nuestra vida Está escondida en él Y lo que vivo Lo vivo en la fe Del hijo de Dios Por eso no temeremos Mal a alguno No temas Ni esmayes El Señor está contigo Ve con fuego Ve en la presencia De Dios Y cumple tu propósito A los que aman a Dios Todas las cosas De bien a bien Esto es para que los que Con su propósito Han sido llamados Bendigo tu vida Ahí en tu hogar Declaro sanidad Y liberación Paz a tu corazón Echo fuera la enfermedad Echo fuera el dolor Y declaro La luz de Cristo Que ilumine Todo tu ser Y todo tu hogar En el nombre de Jesús Amén Amén El pastor Si es robusto Es gordo Y le falta ayuno Si es taco La vida que lleva No tiene buen testimonio Y pasa hambre Si es joven Le falta madurez Y experiencia Si es viejo Le faltan energías Y dinamismo Si es alegre Le falta reverencia Y seriedad Si es serio Le falta amor Y ahuyenta a la gente Si es buen mozo Es un peligro Si canta mal No puedo evitar burlarme Pues tiene voz de chicharra Si canta bien Es un vanidoso Y no ha crucificado el don Si es de carácter Lo quieren más suave Si es tranquilo Lo quieren más despierto Si es muy activo Lo quieren más calmado Si es generoso Es un derrochador Si es moderado Es un tacaño Si sale a buscar las almas Lo critican Por no estar en la iglesia Si no sale a buscar las almas Le falta misericordia Por las ovejas Si trata más a las mujeres Es un mujeriego Si trata más a los hombres Es como raro O es muy machista Si da preferencia a los niños Está descuidando a los bollores Y es hipócrita Si es blanco Lo quieren morero Si es considerado Le falta tempranza Si es corta a las ovejas Es cascarrabias O es regañón Si habla pausado Es monótono Si habla rápido No se le entiende Si viste bien Se está gastando el dinero De la iglesia Si predica largo Es aburrido Si predica corto Se le acabó el repertorio Si predica temas De la actualidad Se mete en política Si es casado Lo quieren soltero Si trabaja para ayudar A su sustento Que falta fe Si no trabaja Para ayudar A su sustento Es un vividor O un vago Si no reconoce Sus debilidades Es soberbia Si la reconoce Que falta carácter Ay, santo Dios Mi querido amigo y amiga Recuerda orar Por su pastor Al que Dios ha puesto Señor Dios bendiga A todos los pastores En el mundo Pues el Dios todopoderoso Nos dice En Romanos 10.15 Isaías 52.7 Cuán hermosos son los pies De los que anuncian La paz del evangelio Que Dios los bendiga Aleluya Pastor Hey ¿Cómo está pastor? Bendiciones En Cristo Con Él Y en Él Realmente Estar en Cristo Es la posición Más grande Que puede tener En toda la creación Estamos en Cristo Ya llegamos Ya estamos en Cristo Todos los hijos de Dios Estamos listos Para que Dios se manifieste En Apocalipsis Capítulo 1 Versículo 6 Dice Y nos hizo reyes Y sacerdotes Para nuestro Dios Su Padre A Él sea la gloria El imperio Por los siglos De los siglos Amén Él nos hizo No dice Nos va a hacer No dice Quizás lo haga Nos hizo reyes Y sacerdotes Ya somos reyes Y sacerdotes En Cristo Jesús Y tenemos que el rey Tiene impacta El rey tiene Recibe autoridad De gobierno ¿No? Entonces Cuando dice exousia Es la autoridad Que uno recibe Y cuando Hay que nos hizo reyes Es una atmósfera De autoridad Una atmósfera De poder Una atmósfera De impacto Temos que impactar Como reyes Tengo que saber Que la creación Tiene que saber Que somos sacerdotes Del Dios vivo Separados para Él Consagrados a Él Hechos uno con Cristo Con Él Y para Él Realmente Es un honor Lo que Dios está haciendo La gloria de Dios Está dispuesta Para todo el que cree El Señor quiere Impartir en ti De su esencia Quiere que tu fe Pense Toda circunstancia En el mundo Y por eso Que cuando Él nos hizo Reyes Y sacerdotes Para Dios Entonces Nos dice Os doy potestad Para hallar Serpientes Y circunpiones Sobre toda fuerza Del enemigo Y nada Os dañará Nada Os dañará Nada Os dañará Para el que cree Es una realidad Tomemos Esa realidad ¿No? Entonces En el nombre Se encuentra El nombre Jesús Se habla Toda rodilla En el nombre Se encuentra El carácter El propósito Y el destino Qué importante Son los nombres De cada persona Cuando Jacob Jacob Era un hombre Que era astuto Le coincidió Por el que Engañador Estafador Le estafó a su hermano Le engañó a su hermano Entonces Pero qué pasó Y dijo Ese nombre No te sirve Vamos a cambiarlo Voy a poner El nombre Príncipe fuerte Israel Significa Príncipe fuerte Lo cambió Lo transformó ¿No? ¿Y por qué Le puso príncipe? Porque el propósito Es que todo hombre Sea un rey Un príncipe Un rey ¿No? Sea un sacerdote Para Dios Y que salga a ejercer El reino de Dios Cuando Jesús Vino al reino Si Dios se acercaba Está aquí con nosotros Entonces El nombre Me da un carácter Me da un propósito Y me da un destino Si tú te dices Eres Un general Impactas Como general Creas una atmósfera De gobierno Es un capitán Impactas Como capitán En el ejército En la policía En las fuerzas armadas Los grados Son importantes Porque son fuentes De atmósfera De impacto De gobierno De exousia ¿No? Entonces Y nuestros nombres Tienen mucho que ver ¿No? Entonces El nombre Da un destino Y cuando declaran Su nombre Estás declarando Proféticamente La vida Que vas a vivir Hoy día Tengo invitado A un gran amigo El pastor Y también Oficial De Oficial de la policía En el Perú ¿No? Él es un hombre Con una fe Inquebrantable Un hombre que tiene Un largo recorrido En los caminos Del Señor Estando en la policía Él siempre estuvo Preparando Cómo llegar A toda la policía Del Señor Me acuerdo Que algunas veces Estábamos reunidos En el Ministerio Interior Y él estaba preparando Unas convenciones En las cuales Podíamos predicar Y que Tanta gente ahí Que está en poder Porque la policía Tiene una autoridad Reciba la autoridad De Dios Reciba la presencia De su vida Y sean salvos Y Mi gran amigo Nino Martini Y la palabra Nino Significa La tierra Que él posee El poseedor De la tierra Hoy día Le damos la bienvenida Mi amado Pastor Nino Le damos la bienvenida A su programa El Poder de la Fe Muy gracias a Dios Estar en este lugar En el programa El Poder de la Fe Con Mi querido amigo El siervo de Dios Hombre de Dios Profeta de Dios Apóstol de Dios Apóstol de Dios Jorge Lau Hoy día Recuerdo hace 18 años Cuando estaba Prestando servicios En la comisaría De Chilca Cuando iniciaba Mis labores Como hombre Al servicio de Dios Como en la En una de las lagunas De Chilca Nos comunicaron Que se estaba Abobando Dos menores De edad Dos niñas Y fuimos En su ayuda Y recuerdo Que Sobre una de ellas Logramos rescatarla Y me puse Y me puse A orar Porque Dios Le devuelva La vida Y con la Segunda niña Tuve un poco De vergüenza En esos momentos Y no lo hice En el trayecto Con los dos cuerpos Inertes La niña Por la que oramos Despertó Volvió a la vida Y la niña Por la que oramos No despertó Y había muchas cosas Que yo no conocía Y un día Dios me permitió Conocer En Chilca A un hombre Que sí conocía Estos misterios A mi amigo Jorge Lau En ese pueblo Había un hombre Que se arrastraba Por el suelo Encima de sus necesidades Que le daban comer Como un animal Le tiraban una bolsa Y él comía De las bolsas De los papeles Con comida Y un día Le comuniqué Al personal Que ellos tenían Que obedecerme Y levantar A ese Hombre en la calle Y todos los días Tenemos que bañarlos Ponerles su pañal Y darles de comer Y los policías Me obedecieron Y vino Un programa de televisión De Canal 2 Y sacó Esa Esa evidencia Como un programa Que fue difundido Por muchos países Del mundo Donde Me presentaban Como el policía De Dios Y veía yo A Jorge Lao Predicando la palabra Y haciendo Las maravillas Del Señor Que maravilloso Fue ver Ese ejemplo Del poder De Dios De la fe En Dios En este amigo Estoy muy agradecido Para mi Jorge Es uno de los premios Más grande De Navidad En mi vida Es un hombre Al que yo Admiro Porque está Cristo En él Queridos amigos Lo que ha dicho Jorge hace unos segundos Es para que Comprendamos La estima Que nos tiene Dios Cómo nos estima Él Que nos hace Darnos cuenta De que somos reyes Que para Él Tenemos reino Tenemos territorios Que dominar Tenemos lugares Que expresar poder Tenemos atmósferas Que dominar Tenemos segmentos De la sociedad Que ir Sobre ellos Como unos reyes Pero unos reyes De servicio Nuestro liderazgo No es de influencia Solamente Nuestro liderazgo No es de posición Nuestro liderazgo Es de servicio Jesús nos mostró A lavar los pies Usted y yo Somos reyes Para Él Usted y yo Somos sacerdotes Para Él Somos los que Presentamos a Dios A otros Usted y yo Tenemos esa valía Para Dios No es para que usted Se sobrevesca No es para que usted Se crea más Que los demás Es para que usted Los sirva Y que usted Decrete la vida De los demás Sanidad Milagros Y señales Porque usted No ha venido A cristianismo A ser un hombre Común Sino a ser un hombre Y una mujer Sobrenatural 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 Los siete espíritus De Jehová Usted puede vivir En el respeto Total a Dios Usted puede vivir Teniendo el conocimiento De Dios Dependiendo del consejo De Dios Viviendo bajo el poder De Dios Como Jorge Teniendo la revelación Que es la inteligencia De lo que Dios Quiere para su vida Y para la vida De otros Y teniendo la sabiduría Que es la ejecución De esos De esa maravilla Maravillosa Revelación Del poder De la verdad Del amor De los propósitos De Dios Para nuestra vida Así que Estamos obligados Los que creemos En Dios A vivir En los siete espíritus De Jehová A tener ese nuevo carácter Esos nuevos frutos De nuestro carácter En el gozo En la paz En la paciencia En la benignidad En la bondad En la fe En la manserumbre En la templanza Para que usted pueda vivir Esa aventura de la vida Que está en Mateo 5 En esas bienaventuranzas Y usted Va a ser manso Usted va a ser un poder Bajo dominio Usted no va a perder La sensibilidad Va a llorar Por todo lo que ve Que está pasando Por todas estas desgracias Que pasan en el mundo entero Vivimos en el Salmo 2 Se han levantado todos Contra nuestro Padre Se han levantado Contra Jesucristo Lo quieren desconocer Los movimientos políticos Sociales Económicos En la salud Pero Dios Se buzla de ellos Dios se va a buzlar De ellos Va a usarlo A usted Amigo A usted Amiga Que viene este programa El poder de la fe Donde Jorge Helao Muestra el poder De Dios Donde Jorge Helao No habla por hablar Jorge Helao Es una evidencia Viva De que muchos Han sido levantados De la muerte De que muchos Han sido sanados Por el poder de Dios Porque esa fe Viene del Padre Esa fe Viene del Padre Y el Padre Quiere que en esta época En este año 2022 Año del Espíritu Santo Usted se levante Y resplandezca Y usted Como rey y encerdote Viva Una vida sobrenatural Ya no es solamente De programas extranjeros Ya no es solamente De otros programas Dios bendiga Todos los programas que hay Ahora tenemos Un hombre de Dios Y muchos hombres de Dios Y muchas mujeres de Dios Tienen que operar En lo sobrenatural En lo sobrenatural Para que un día Usted ore Como esas niñas Yo debí orar por las dos Pero por las que oré Recuperó la vida La otra no Imagínense queridos amigos Esa cara que llevo En mi corazón Porque la oración La oración Es la comunicación Que tienen las criaturas Con su creador Es la unión Que tienen las criaturas Con su creador Eso Eso es la oración Comuníquese usted Manténgase Unido a su creador Mediante el poder De la oración Gracias Jorge Realmente Pastor Nino La experiencia Que tuviste Cuando esas niñas Resucitaron Fue una Una cuestión De decisión Porque el Espíritu Santo Estaba en ti Jesús estaba ahí En el nombre de Jesús Fue el Señor El que resucitó Esa niña Pero el Dios Necesita de ti Necesita Que tú te digas Acá estoy el Señor Cuenta con mi boca Cuenta con mis manos Y actúes En el nombre de Jesús Y el mismo Señor Jesús Va a respaldar su palabra Por eso esa niña Resucitó Dice En estos tiempos Cuando nos está hablando En Marcos 1.15 Diciendo El tiempo se ha cumplido Y el reino de Dios Se ha acercado Arrepentidos Y creete en el Evangelio En Mateo 10.7.8 Dice Y yendo a predicar Diciendo El reino de Dios Se ha acercado Vuelve a insistir Sanate enfermos Limpiar leprosos Resucitar muertos Echar fuera demonios De gracia recibiste Date gracia Que importantísimo es saber El Evangelio no se vende De gracia se recibe De gracia se da El Evangelio Son las buenas nuevas Las buenas nuevas Que han llegado El reino de los cielos acá Y todo lo que opera Por el amor de Dios Opera a través De todos sus hijos El mismo Espíritu Santo Que estaba Sobre nuestro Señor Jesucristo En nuestro Señor Jesucristo Ahora Está en todo El cuerpo de Cristo En todo aquel Que cree Lo activa Así es Son tiempos De que debemos Ya estar preparados Cristo viene pronto Las naciones Deben estar Expectantes Los hijos de Dios Hombres y mujeres De Dios En las naciones Tienen que estar Diciéndole Señor Cuenta conmigo Edme aquí Úsame a mí Envíame a mí Dios está dispuesto A hacerlo Si tú está dispuesto A creerlo No temáis No temáis Manada pequeña A vuestro Padre Le ha placido Daros el reino Y esa orden Jorge No solamente Es para los pastores Para los que tienen Un ministerio Esa orden de Jesús Es para todo Lo que creemos En Él Para todos Los que hemos sido Salvados por Él Esa orden Es para usted Y para mí Todos tenemos Dificultades Los ministros Los que tienen Son profetas Evangelistas Maestros Pastores Y apóstoles También tienen Dificultades En su vida Todos pasamos Por esta aventura De la vida Pero Que En el nombre De Jesús Echemos fuera Demonios Y en el nombre De Jesús Echemos fuera La enfermedad Es una labor De todo Hombre y mujer De Dios Así que desafiamos La vida De usted Reina de Dios De usted Rey de Dios De usted Sacerdote de Dios De usted Sacerdotiza de Dios Para que usted Se mueva Desde ahora Más que antes Desde ahora Ante estas pestes Ante estos Ante estos movimientos sísmicos Ante este problema De las tendencias políticas Este problema De globalismo mundial Para que usted Viva Viva En esta plenitud Viva Porque usted Está sentado A la diestra del Padre Usted está sentado En lugares celestiales Usted está ahí Yo estoy ahí Jorge está ahí Ese es nuestro lugar Eso Ahí estamos Hermanos Ahí estamos Y somos más que vencedores Podremos sufrir Tribulación Angustia Hambre O desnudez Pero nada Nos separa Del amor De Dios En Cristo Jesús Señor nuestro Y nuestro compañero Nuestro amigo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Está aquí Aquieta Te está Ejerciendo autoridad Yo la miraba Y veía lo sobrenatural Porque los hijos Hacen lo que deben Hacer a sus padres Así es Y esa niña Desde muy chiquitita Ella te ejercía autoridad Me acuerdo Cuando yo tenía Dos años y medio Un día me fui a Orlando Hacer una campaña En unas iglesias Y fuimos con ella Y con mi esposa Y recuerdo pues que Justo aquella día De Halloween Y me invitaron A un restaurante Muy grande A comer Un restaurante cubano Y entramos Pero estaban Totalmente adornados Con muñecos De demonios Se sacaban Las cabezas Eran tan reales Los americanos Lo hacen tan reales Caramba Que Mi hijita chiquitita Empezó a decir Papá Vamos Me dejaron Vamos papá Vamos papá Y decía Tranquila Vamos Me hizo parar Es lo que hizo Fue muñeco por muñeco A los dos años y medio En el nombre de Jesús Fuera demonios Empezó a todo el restaurante Al final Cuando ya Habíamos acabado de comer Pedimos la cuenta La casa nos invitó La casa invita Nunca había visto Una chiquitita Echando fuera demonios El poder que tenemos Como hijo de Dios Es maravilloso Pero a veces No lo conocemos Desde niños Tienen que estar metidos En el cuerpo de Cristo Enseñale a tus hijos Enseñale que en el nombre de Jesús Todas las ruedas se oran Que somos el pueblo de Dios Que se levanta en este tiempo Con poder y gloria Querido hermano Hermana Ahí que estás escuchando Yo te invito Si no has recibido Te daré a Jesús En tu corazón A hacer esta oración Conmigo Ahí donde estás Cierra tus ojos Habla con el Señor Y el Señor Jesús Le digo Señor Jesús El pueblo de Dios Amén Gloria a Dios Aleluya Gracias Jorge Amén 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 Gracias por ver el video